De un viejo vio ni sacero ¡Vamos, cuarenta y vio! ¡Vamos, cuarenta y vio! Sonoro, viol y silvestre, corazón de chacarera Siguen sonando sus cuerdas, iluminando a su estrella Con el latín de su pecho, está sonando un sencillo En esta zona del monte y el alma del santiagueño Son todo el chacarera, son todo el salabinero Corazón de chacarera, corazón salabinero Sonoro, viol y silvestre, corazón salabinero Sonoro, viol y silvestre, corazón salabinero